¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Con cubetas en mano, amas de casa y residentes en el sector Olimpia, de esta ciudad en San Francisco de Macorís, exigen el servicio de agua potable. Aseguran que no aguantan más la situación. Un término de 16 días que no hay una gota de agua. Hay tres tanquecitos, los que tienen sus cintenas también. Y aquí yo he subido dos veces ahí arriba y hay una llave ahí arriba que la tienen cerrada el agua y no nos la dejan bajar para acá. Y no se sabe ahora, uno dice que le entregaron la llave, otros dicen que la tienen, otros... Al fin es que no aparece la llave, pues parte para abrir la llave de ahí arriba. La llave principal está cerrada. Yo tengo un pequeño negocio ahí, una fabriquita de hacer ladrillos para encachar hoyos. Y se me están dañando los ladrillos porque no tengo con qué mantener el agua para hacerlo y para también poderlo mantener fuerte. Sin agua se me daña. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si los que tienen el agua o tienen dos pesos más que uno, esos son los que tienen el agua. Porque cuando vienen a ver, lo están negociando con los mismos barbuleros. Como 10 días tengamos sin agua. Casi un mes vamos a tener sin agua. Sin agua, que tiene uno que andar pidiendo chines de agua, sin uno estar cargando galones de agua. Y queremos agua, si no, vamos para la calle. Vamos para la calle o para Inapa, cuando sea, vamos a caigar agua. Nada, a veces hay un vecino ahí que tiene una cinterna, no da agua, pero ya no tiene tampoco, ya no tengamos donde buscar agua. Así que necesitamos el agua. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.